Hola, ¿cómo está? Yo soy Yuko, bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso vamos a hablar sobre Lineage 2 Essence Ahora también disponible en español y con la apertura de nuevos servidores, así que sin perder más tiempo, vamos a por ello, go Bueno gente, efectivamente es escuchar el nombre de Lineage, inevitablemente caemos en ese sentimiento de nostalgia de MMO clásico Que yo creo que la inmensa mayoría de nosotros hemos jugado en algún momento y para muchos de nosotros seguramente también fuese de nuestros primeros MMOs En este caso vengo a hablaros de las novedades de Lineage 2 Essence y muchas de las cosas que han implementado recientemente Como el tema de que esté totalmente traducido a español, como ya he adelantado al principio Así como la apertura de dos nuevos servidores donde podremos iniciar desde cero Antes de nada, dar las gracias a la gente de 4Game por contar conmigo, ¿vale? para esta colaboración y hablaros de todas las novedades de este título Y la verdad es que a lo largo de los años yo me he dado cuenta de que el tema del idioma hay mucha gente a la que nos da un poco igual jugar un MMO en inglés o en español Porque ya estamos acostumbrados con el paso de los años, pero sí que para otros muchos es un impedimento a la hora de probar un juego Por lo que yo creo que es algo de agradecer y que supondrá un empujoncito a todos aquellos que habíais oído hablar de Lineage pero nunca os habíais atrevido a probarlo Pues iniciaros con este Lineage 2 Essence, así como a todos aquellos que ya conocíais del juego y queráis iniciar en alguno de estos nuevos servidores Para trastear un poquito y ver las novedades y actualizaciones que os iré comentando a lo largo del vídeo Así que si os está gustando lo que estéis escuchando recordaros que tendréis un link fijado en la descripción Desde donde podréis acceder al juego y darle un try Si queremos iniciar en uno de los servidores más frescos, vale, tenemos la opción de Perry o de Dewberry Yo en este caso mis personajes los tengo en el servidor de Dewberry Y una vez que escojamos servidor lo primero que nos encontraríamos sería la creación de personaje, vale Donde vamos a tener una distribución de todas las razas y acceso a las diferentes clases que podremos ir desbloqueando con cada una de las diferentes razas Y una cosa que vamos a agradecer mucho a la vista es el hecho de poder acceder directamente a todas las descripciones de todo lo del juego directamente en español Como ya os había comentado Como veis desde el propio menú de creación tenemos acceso directamente a la customización así como el sistema de razas, clases Y escoger nuestro personaje predefinido masculino o femenino Y sin ninguna duda una de las cosas que más me ha llamado siempre de lo que sería el lineage es el sistema de progresión de clases Si por ejemplo nos vamos a orco, vale, y seleccionamos jinete de vanguardia Nos venimos a esta pestaña de aquí, itinerario de clases Y tendríamos su sistema de progresión de clases, vale Así como una breve descripción que acompaña a la clase base como las clases avanzadas Guerrero orco en combate, emplea lanzas, sabe domar a las bestias salvajes Después pasaríamos a jinete, vale Con su respectiva especialización, dragón y jinete de vanguardia, vale Lo mismo ocurriría con la clase luchador Tendremos nuestro propio itinerario de clases, vale Va a ir yendo a clases avanzadas, místico Y lo mismo pasaría también con las clases de género opuesto, vale Género femenino Tendríamos también para ese sistema de progresión de clases Así como luchador Lógicamente en algunas clases vamos a tener muchísima más progresión O subclases, o clases avanzadas, vale Desde el punto de partida Ahora mismo, por ejemplo, estamos en el caso de humanos, ¿no? Humanos luchador Podemos pasar a caballero, guerrero o pícaro Y dependiendo de cual de estas optemos Pues desde caballero podríamos ir a paladín Y terminar como caballero fénix O vengador oscuro, caballero infernal Guerrero, señor de la guerra, gladiador Con sus dos avanzadas Y lo mismo con pícaro La verdad que es una de las cosas que siempre me han molado más Tenemos un sistema de clases muy rico Dentro del juego de Inage 2 Essence Y además Una de las novedades que contamos es que Han hecho que todas las clases sean viables Para el juego single player Es decir, todas las clases van a tener Buffos importantes Que van a mejorar sus estadísticas Pero además también Todas las clases van a ser viables Para el juego en solitario Porque también van a tener ataques poderosos Por lo tanto nos vamos a encontrar con la típica situación En la que juguemos una clase que es muy tanque Que tiene mucho aguante Pero mata muy lento O lo mismo con una clase que sea full support Que tenga muchísimos beneficios para el equipo Pero a la hora de farmear De completar las misiones vaya más lento Porque contamos con un sistema de progresión Bastante equilibrado Que hace que cualquiera de las clases que escojamos Sean muy autosuficientes Además el juego ha recibido recientemente Su última actualización Llamada Crusader ¿Vale? En la cual montones de clases Así como mascotas Han recibido un montón de nuevas habilidades Potentes y actualizadas Lo cual nos dará Una experiencia de juego Cuando estemos haciendo tanto Mazmorras como raids Mucho más fresca Una vez que ya hemos seleccionado Nuestra clase inicial ¿Vale? Iremos completando una serie de misiones A lo largo de los niveles Para ir desbloqueando mejoras Tanto en forma de habilidades activas Como en forma de pasivas Como en forma de buffos La verdad es que en este caso Yo he optado por un elfo oscuro guerrero ¿Vale? Porque ya digo O sea Me trae muy buenos recuerdos Este sentimiento de nostalgia De recorrer otra vez Los mismos espacios Por donde ya estuve jugando Hace tantísimos años Y se nota que Pese a que la base del juego Ya tiene sus añitos Ha sido actualizado Modernizado En esta versión de Lineage 2 Lo cual se agradece mucho Imagino que muchos de vosotros Tenéis ese recuerdo De antaño De formar una party De grindeo con los colegas Y estar tardes Enteras Completando misiones Y farmeando en spots Para apenas subir un trocito De la barra de experiencia Pues bien En esta versión De Lineage 2 Essence Mantiene esa esencia Clásica del juego Nunca mejor dicho Pero con mejoras En la subida de nivel ¿Vale? Tenemos un leveo Mucho más rápido Antiguamente Gran parte del grindeo O el farmeo Lo teníamos que hacer en grupo Como ya he dicho Teníamos que estar buscando De nuestros conocidos O esta gente Para montar las parties Y ahí poderle meter horas Y estar grindeando experiencia Y ahora el juego Nos permite De una forma Más individual Más autosuficiente Ir progresando En la subida De niveles Para llegar directamente Al contenido De Late Game Y disfrutar tanto De lo que vamos a encontrar En Pv Como en PvP Contenido que haremos Con el resto de jugadores No solamente vamos a tener Muchas facilidades A la hora de movernos Entre zonas No solamente vamos a tener Muchas facilidades A la hora de mejorar Las estadísticas Y las habilidades De nuestro propio personaje Que como ya he dicho Está todo más equilibrado Para que independientemente Del rol que sigamos Del pack que sigamos De las clases avanzadas Que vayamos escogiendo Nuestro personaje Siempre sea capaz De seguir subiendo de nivel Sin depender directamente Del apoyo de otros jugadores Una de las novedades Que facilitan muchísimo El sistema de leveo Aparte de que está aumentada La cantidad de experiencia Bastante Que vamos a ir ganando Sería el sistema De combate automático ¿Vale? Tenemos esta opción En la interfaz Que podemos mover De forma libre ¿Vale? Todo el tema De la interfaz Lo podemos colocar Como queramos Tanto habilidades Como barras de vida Podemos ocultar O mostrar más opciones Pero en concreto En esta parte De la pantalla Pues tenemos este sistema De combate automático En el cual podemos Configurar Los targets Que queremos tener Como objetivo prioritario La distancia Ataques y demás Esto lo que hará Es que nuestro personaje Vaya seleccionando De forma automática Objetivos cercanos Y los vaya a ir atacando Lo cual nos va a facilitar Muchísimo Pues estas misiones Que yo creo Que se hacen Más tediosas En las cuales Tenemos que matar 50, 70, 90 100 bichos Del mismo tipo En una misma zona Además Otra de las cosas Muy interesantes De este sistema De auto caza Auto hunting ¿Vale? Auto battle Es que nos va a permitir Es que nos va a permitir Que mientras el personaje Va completando las misiones Eliminando estos enemigos Podemos ir revisando Menús Habilidades Mirar si tenemos Algún punto de habilidad Disponible Para ir subiendo Algunas habilidades Que teníamos ahí En espera Mejorar nuestras pasivas Enfocar a ver Que buffos queremos mejorar Para ir colocándonos En nuestro personaje Por lo tanto Mientras vamos matando Al mismo tiempo Podemos aprovechar Este tiempo también Lógicamente No estamos obligados A utilizar este sistema De auto battle ¿Vale? También podemos combatir De la forma clásica O una cosa que yo He sentido mucha comodidad Al hacer Que sería activar El modo automático Para la caza ¿Vale? Para las pelas Y luego podemos Ir intercalando Con habilidades Que tiremos nosotros De forma manual Por lo tanto Tenemos nuestro auto target Para farmear Que va seleccionando enemigos De forma automática Y en el caso De que necesitemos Pues tener algo De robo de vida O queremos hacer Algo de burst Porque se trata De un enemigo más complicado Podemos ir pulsando Las habilidades Y metiéndolas Entre medias De la rotación automática En cuanto al tema Del mapeado Nos encontramos Con un mapa Bastante clásico ¿Vale? Donde tenemos Todas las localizaciones Ubicadas Y los elementos Importantes Además podemos Acceder mediante Este sistema de zoom A todas las ciudades Y ver de forma individual Los mapas De las zonas Que son más grandes Y que también Tienen más relevancia Uno de los puntos Más importantes Del juego ¿Vale? Igual estamos Acostumbrados A otros MMOs Donde los buffos Pues no tienen Un apartado Tan importante Pero en el caso De Lineage Dos Essence ¿Vale? Tenemos una amplia Variedad de buffos Que van a aumentar Desde nuestro ataque base A nuestro ataque mágico A nuestra probabilidad De crítico Velocidad de ataque Velocidad de movimiento Regeneración de vida O de mana Por lo tanto Siempre antes De empezar a grindear Será muy importante Situar en nuestra Barra de habilidades Los buffos específicos Que queremos activar Y hacer como esta especie De ritual En el cual Nos buffamos Con todos los beneficios Que tenemos disponibles Y luego ya nos ponemos Manos a la obra Al grindeo La verdad que Gracias a la ganancia De experiencia extra Que tenemos Gracias a la opción De poder hacer Este tipo de autobattle Cada vez que completamos Una misión Nos otorgan un pergamino Que nos permite Sin tener que estar Recorriendo todo el mapa Caminando y perder ese tiempo Pues nos permite Teletransportarnos Directamente al NPC Donde debemos de entregar La misión Y de la misma manera Cuando nos entregan Una nueva misión Que nos mandan A un territorio Donde tenemos que Completar matando X bichos También nos podemos Teletransportar directamente Con el mismo pergamino Que nos otorgan Al aceptar la misma misión Todo esto nos permitirá Hacer de una forma Todavía mucho más rápida Y llevadera La parte del leveo Y así podremos ir Desbloqueando Todo el contenido Delade Que de verdad Es donde está la chicha Es donde están Las cosas más golosas Porque ya digo Que tenemos un montonazo De añadidos en el juego Desde sistemas De recompensas Diarias O semanales Que podemos ir adquiriendo En base al avance Que vayamos haciendo En nuestras sesiones Que estemos dentro del juego Un sistema de clanes Tenemos contenido Delade Tanto de PVE Como mazmorras Raids Como combates De PVP Muy importante Porque también tenemos El PVP activo En el mapa Tenemos contenido De arena de coliseos De 3 vs 3 de PVP Con mucha profundidad Que es una de las cosas Que más brillan En el late de este juego La base de Lineage Ya tiene muchos años Por lo tanto Es un juego que tiene Ya mucha profundidad Tiene mucha trayectoria Tiene mucho contenido Y en esta versión De Lineage Dos essence Pues nos permiten Traernos todo esto Con un aire renovado Más asequible Para los nuevos jugadores Que quieran echarle el guante O para la gente Que le traiga Muy buenos recuerdos Darle la oportunidad De probar La esencia de Lineage Sin tener que invertir Tantísimo tiempo Como teníamos que hacer Antiguamente Porque seamos claros O sea Yo es una cosa Que he notado Con el paso de los años Cada vez La gente Le da más pereza Lo que es el tema De tener que invertir Mucho tiempo A la hora de farmear O grindear Ya sea niveles Ya sea una pieza de equipo Porque los tiempos cambian Los gustos de los jugadores También Y vivimos un momento En el que la gente Lo quiere todo ya Y lo quiere todo rápido Así que nada gente Compartir con vosotros Esta joyita Por aquí Con la apertura De los nuevos servidores Ahora todo disponible En español Nuevo contenido Nueva actualización De Crusader Con nuevas habilidades Espero que os haya gustado El vídeo Que os haya traído Buenos recuerdos Que alguno se anime A darle un try Si es así Ya sabéis que tenéis El enlace fijado En la descripción No olvidéis dejar Vuestro like Suscribiros Para no perderos Nada relacionado Sobre el mundo MMORPG ARPG Y cualquier cosa Que queréis añadir Como siempre Aquí abajo En la cajita de comentarios A través de mi Twitter Arroba Yugo Games Donde voy dejando Todas las publicaciones Y novedades Así como en mi Twitch Yugo Con tres y Barra baja tv Donde estamos Todas las tardes Noches Extremeando Dicho todo esto gente Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós